Resulta que las bajas temperaturas persisten aquí en nuestra ciudad. Gaby Lozoya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Ya feliz inicio de semana. Pues siguen llegando estos frentes fríos, al parecer bastante fuertes. Nos espera la llegada de un nuevo sistema frontal a partir del día miércoles o jueves acá en nuestra región. Se espera un marcado descenso de temperaturas, temperaturas de un solo dígito para jueves y viernes, para que lo vaya considerando. De momento, mañana, martes y miércoles se compone la situación. Tendremos cielos despejados, se aleja la probabilidad de precipitaciones y sube el termómetro. Viene el sub y baja de las temperaturas. Una semana de contrastes y de esto, pues desde luego hay que estar atentos, muy bien preparados, porque pues son estos cambios los que pueden traer todavía complicaciones, ¿no? Así es, bastante bruscos. Tenemos que hasta el 15 de mayo termina la temporada de frentes fríos. Entonces, todavía nos esperan bastante. Se pronostica alrededor de 55 frentes fríos para esta temporada. Entonces, hay que considerarlo y no guardar todavía las chaquetas. Exactamente. Para este mes de marzo, yo decía, ya, aunque salga el solecito. Bueno, saldrá mañana y pasado mañana. Sale mañana y pasado nada más. Pero luego otra vez viene en picada. Y persisten las condiciones inestables para el fin de semana también. Fíjate nomás. Pues es una semana, como dice, en febrero, loco, marzo, otro poco. Sin duda, la temperatura ha estado muy contrastante, muy cambiante. Bastante, bastante. En las últimas semanas. Cambios muy bruscos. Adelante, Gaby, con todos los detalles. Gracias, Gregorio. De momento, aquí en el centro de la ciudad, el termómetro registra 12 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este, ligeros, a 8 kilómetros por hora. La humedad se mantiene bastante elevada, con el 95%. Y es que siguen registrándose lloviznas ligeras en algunas zonas del área metropolitana. Recuerda manejar con mucha precaución y, por supuesto, abrigarse muy bien. La presión atmosférica también elevada, marcando 1019 milibares. Para el día de mañana, tendremos un cielo parcialmente soleado. Tendremos periodos de sol y esto dará lugar a que sube el termómetro, llegando a una temperatura máxima de 25 grados. Y por la mañana, la mínima será de tan solo 12 grados centígrados al amanecer. Para miércoles, mayormente despejado. Valor mínimo de 15. Máxima que se eleva hasta los 29 grados centígrados. Y lo que les comentaba hace un momento, tendremos una baja bastante importante de temperaturas a partir de este jueves. Debido a la llegada de un nuevo sistema frontal, se espera que la temperatura máxima llegue a los 11 grados. Comenzará a descender el termómetro en el transcurso de la tarde-noche. Es por ello que lo estamos marcando con un asterisco, llegando a una mínima de tan solo 5 grados. Y para el día viernes, un cielo mayormente nublado, alta todavía la probabilidad de lluvia. El valor mínimo será de tan solo 2 grados y la máxima llegará a los 9 grados centígrados. Sábado y domingo seguimos con condiciones de cielo inestables, probabilidad de precipitaciones mínimas de 4 y 8 grados. Y valores máximos de 14 hasta registrar los 18 grados. A continuación, en esta imagen podemos apreciar que la salida del sol será a las 7 con 1 minuto. Y la apuesta será a las 18 horas con 43 minutos. Lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos. Si les recuerdo, nuestra próxima fase lunar será una luna llena que dará cambio este próximo 5 de marzo a las 12 horas con 5 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información detallada del clima. Actual aquí en el centro de la ciudad, marcando todavía 12 grados centígrados. Vientos provenientes del este, ligeros a 13 kilómetros por hora. La humedad bastante elevada con el 95% y la presión atmosférica en 1019 milibars. Es posible que la sensación térmica sea aún más baja de lo que está marcando el termómetro debido a las condiciones que tenemos actualmente aquí en nuestra región. Para el día de mañana, cielo parcialmente soleado, periodos de soles. Por ello que el termómetro aumentará hasta una máxima de 25 grados. Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Son las 7 con 32 de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El termómetro continúa marcando los 12 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del este, muy ligero, casi imperceptibles estos vientos. A 8 kilómetros por hora, la humedad se mantiene bastante elevada con el 95% y la presión atmosférica en 1020 milibars. Siguen registrándose lloviznas ligeras en varias zonas del área metropolitana. Recuerda manejar con mucha precaución y mantener su distancia. El día de mañana tendremos un cielo parcialmente nublado. Se esperan periodos de soles, por ello que la temperatura aumentará hasta los 25 grados. Sin embargo, el valor por la mañana seguirá fresco, agradable, marcando la mínima tan solo 12 grados al amanecer. Para el miércoles, cielo completamente despejado, mínima de 15 grados, máxima que se eleva hasta los 29 grados. Y atención que a partir del día jueves, vienen cambios bastante importantes en la condición de cielo. También en las temperaturas, se espera una baja de hasta 5 grados centígrados en el transcurso de la tarde-noche. Es por ello que la estamos marcando con un asterisco. Y la máxima llegará a tan solo 11 grados, dominando un cielo mayormente nublado con alta probabilidad de precipitaciones. Persistirán las mismas condiciones de cielo para este fin de semana. Y los valores seguirán bastante fríos por la mañana, 2 y 8 grados centígrados. Y para la tarde, desde los 9 hasta reportar los 18 grados. En la imagen de satélite que vemos a continuación, podemos apreciar al frente frío número 39, que se extiende con características de estacionario a lo largo del noreste mexicano. Este fenómeno ya entró en proceso de disipación, sin embargo, todavía continúa generando alta probabilidad de precipitaciones sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de mantener un ambiente bastante frío en los estados que conforman la Mesa Norte. Tenemos también al frente frío número 40 de la temporada, extendido sobre el estado de Sonora hasta la península de Baja California. Este frente frío está interactuando con un centro de baja presión y con una corriente en chorro, provocando posibilidad de precipitaciones, sobre todo en Sinaloa, Sonora, sobre Chihuahua y sobre la península de Baja California. Además de mantener un ambiente bastante frío y, por supuesto, posibilidad de caída de agua nieve sobre la zona serrana de la península de Baja California. Se espera que para el día de mañana el frente frío número 39 finalmente deje de afectar nuestro país y el frente frío número 40 se localizará sobre el noroeste de la República Mexicana. Tendremos este frente frío ya en proceso de disipación. Pese a que continuará en proceso de disipación el día de mañana, seguirá manteniendo nublados y precipitaciones fuertes sobre Sinaloa, Durango, Chihuahua y sobre el estado de Sonora y posibilidad de caída de agua nieve para las zonas montañosas del estado de Sonora y del estado de Chihuahua. Y, por supuesto, un ambiente bastante frío en los estados del noroeste del territorio nacional. El día miércoles espera avance un nuevo frente frío ingresando a partir de la madrugada del día jueves. Este frente frío comenzará ya a afectar nuestro país, sobre todo el noreste mexicano, con la baja de temperaturas importante que acabo de comentarle en el reporte extendido y con la presencia de nublados a partir del día jueves, como le comento, estará afectando este nuevo sistema frontal en noreste de la República. El día de mañana continuamos disfrutando de un cielo despejado en sectores del occidente y sur debido a un sistema de alta presión que domina en estos sectores. En Saltillo se despeja también el cielo, lo que permite un ascenso en las temperaturas llegando a una máxima de 29 grados. En Chihuahua, medio nublado, con una máxima de 23 posibilidad de precipitaciones, al igual que en la ciudad de Tijuana. En Hermosillo, Sonora, medio nublado, con alta probabilidad también de lluvia, mínima de 12, máxima que se eleva a los 23. Un cielo completamente despejado en el puerto de Mazatlán, en Torreón, Coahuila y en el DF. Sobre San Antonio, Texas, seguiremos con temperaturas bastante frías, 3 la mínima, máxima de 11, en Laredo 5,19, en Tampicos, 17,20 grados, con un cielo parcialmente nublado. Tendremos la salida del sol para el día de mañana a las 7,01 minuto, la apuesta será a las 18 horas con 43, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos y nuestra próxima fase lunar nos espera una luna llena que dará cambio este 5 de marzo a las 12 horas con 5 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más información. Aquí en el centro de la ciudad, marcando 12 grados centígrados, los vientos provenientes del este casi imperceptibles a 3 kilómetros por hora, la humedad bastante elevada con el 95% y la presión atmosférica en 1,020 milibares. Siguen registrándose, lloviz las ligeras en varias zonas del área metropolitana, recuerda manejar con mucha precaución, mínima de 12 para el día de mañana, la máxima llegando hasta los 25 grados con un cielo parcialmente soleado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por continuar con nuestra programación. A esta hora, 8 con 32 minutos, el termómetro continúa marcando los 12 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Tenemos el viento proveniente del este casi imperceptible a 3 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 95% y la presión atmosférica en 1,020 milibares. Si es que siguen registrándose, lloviz las ligeras en gran parte del área metropolitana, recuerda manejar con mucha precaución y por estas condiciones es posible que la sensación térmica sea aún más baja de lo que está marcando. El termómetro si va a salir de su casa, recuerde abrigarse muy bien. Para el día de mañana, la mínima que nos espera será de tan solo 12 grados al amanecer. Se recupera notablemente el termómetro por la tarde, llegando a una máxima de 25. Esto se deberá a que finalmente el frente frío número 39 de la temporada dejará de afectar nuestro país y también a que tendremos un cielo parcialmente nublado con periodos de sol. En los siguientes cinco días, miércoles, misma condición de cielo mayormente despejado, nulo el pronóstico de precipitaciones. Todavía mínima de 15, máxima que llega hasta los 29 grados. Pero atención que a partir del día jueves se nublará el cielo, aparecerá la probabilidad de precipitaciones y esto se deberá por la llegada de un nuevo sistema frontal a nuestra región. Aunado a esto, viene un marcado descenso de temperaturas. Se espera que la máxima el día jueves llegue a tan solo 11 grados. Comenzará a caer el termómetro en transcurso de la tarde-noche, llegando a una mínima de 5 grados. Y observe como viernes y sábado tendremos mínimas de tan solo 2 y 4 grados al amanecer, con cielos completamente cerrados o mayormente nublados y alta todavía la probabilidad de lluvia. Poco a poco irá recuperándose el termómetro en el avance de los días. Viernes y sábado máximas de 8 y 14 grados centígrados. Y para el domingo tendremos una mínima de 8 y la máxima llegará a los 18 con un cielo todavía mayormente nublado. Tendremos para el día de mañana la salida del sol a las 7 con un minuto. La apuesta será a las 18 horas con 43, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 42 minutos. Y nuestra próxima fase lunar dará cambio este próximo 5 de marzo a las 12 horas con 5 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Los espero en el avance informativo de las 11 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para el día de mañana estaremos disfrutando de un cielo parcialmente soleado. Tendremos periodos de sol y gracias a esto la temperatura aumentará hasta los 25 grados. Por la mañana seguiremos con ambiente fresco, marcando la mínima 12 grados centígrados. En los siguientes 5 días, miércoles despejados, en caso observaremos una ligera capa de nubosidad. La temperatura continúa aumentando, mínima de 15, máxima que se eleva hasta los 29 grados. Pero a partir del día jueves vienen cambios importantes en las condiciones de cielo y también en las temperaturas. Gracias al paso de un nuevo sistema frontal, estará descendiendo el termómetro en el transcurso de la tarde-noche de este próximo jueves. Llegando a una mínima de tan solo 5 grados centígrados, como les comento, en el transcurso de la tarde-noche. Es por ello que la marcamos con un asterisco. Viernes, sábado y domingo continuamos con condiciones inestables para este fin de semana. Valores que irán desde los 2 grados hasta llegar a los 8 grados centígrados como mínimas y máximas desde los 9 hasta los 18 grados. En la imagen de satélite que le presento a continuación, tenemos al frente frío número 39 que ya comienza a entrar en proceso de disipación. Sin embargo, continúa generando nublados y precipitaciones sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de mantener un ambiente bastante frío en los estados de la Mesa Norte. Tenemos también al frente frío número 40 que se localiza extendido sobre el estado de Sonora y sobre la península de Baja California. Este sistema frontal está interactuando con un centro de baja presión y con una corriente en chorro provocando nublados y lluvias sobre Sinaloa, Sonora, Chihuahua y sobre la península de Baja California. Además de mantener un ambiente frío, rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora para estos sectores y por supuesto posibilidad de caída de agua nieve sobre la zona serrana de los estados de la península de Baja California. Se espera que para el día de mañana finalmente el frente frío número 39 abandone nuestro país y deje de afectar o lo que continuará afectando será el frente frío número 40 sobre el noroeste del país. Entrará también en proceso de disipación, sin embargo, mantendrá todavía nublados y precipitaciones sobre Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, también sobre la península de Baja California y posibilidad de caída de nieve o agua nieve sobre las zonas montañosas del estado de Sonora y del estado de Chihuahua. Se prevé que el día miércoles avance un nuevo frente frío. Este frente frío comenzará a afectar a partir del día jueves la región noreste del país. Es por ello que en el reporte extendido les comentaba sobre los nublados y precipitaciones que se estarán sintiendo a partir del día jueves. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Pásen una estupenda noche.